Yo soy tu admirador secreto, el que se te pide por ti. He callado todo este tiempo, pero hoy te tengo que decir. Yo soy quien te llama, en las noches y por la mañana. El que la voz y el nombre se cambian, solo para escucharte a ti. Precisamente, ayer te vi pasar por mi casa. Me miraste si no dije nada, y detrás de un muro me escondí. Hablé con tu vida ayer, me dijo sigue insistiendo. Por eso a tu casa iré, y te diré lo que siento. Hablé con tu vida ayer, me dijo sigue insistiendo. Por eso a tu casa iré, y te diré lo que siento. Yo soy tu admirador secreto, el que se te pide por ti. He callado todo este tiempo, pero hoy te tengo que decir. Yo quiero saber, si tú sientes lo mismo que yo siento. Déjame saber, si tu corazón por mí está latiendo. Tojaré la puerta en tu casa, y dejaré la simidez. Le llevaré flores, y de frente, le diré de una vez. Que tanto me gusta, y la quiero a mi lado. Porque ya no puedo, seguir ocultándole. Que, yo soy tu admirador secreto. El que se te vive por ti. Gracias por ver el video.